Música Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a Mommy Place Yo soy un Backroom Morse de Roblox Así que ya te voy a mostrar las nuevas skins Y hoy tenemos a Opila Pajarito Jugando a los disfraces Mire, oye, ahí está la burlita, le voy a robar su trompeo Porque siempre me baja vida Listo, ahora para el siguiente voy a ir al teatro En busca de la comba para poder ingresar a la zona de los Rainbow Friends Por aquí abajo La puerta de Green Uy, miren al amigo amarillito A Blue y también abrimos la puerta del pollito amarillito Como el amigo Aquí tenemos otro Morse Que me voy a probar al final Ahí se queda el amigo amarillito Me llevo otra vez la comba chicos Esta de aquí ya se spawneó de nuevo Y ahora con esta comba nos vamos a ir a Tock A la alcantarilla y buscar la ventanita de Tock A ver cuál era, cuál era esta de acá Listo Vamos a intentar subir por aquí Ahí me aparece Light pero no caigo Por fin chicos, listo Vamos a ver si esta figura atacando Mmm, no está Podemos pasar Que me gusta más cuando estoy lluvia Listo, bueno aquí llevo mi comba Entro por aquí Y aquí uso Pum La comba Vamos a mover este bloque Estado Y a reparar el ascensor Para poder subir Nuestro pequeño parkour de tablones Por aquí Por acá Listo Y listo Aquí miren Esta pared tenemos al Morse Y las zombies Ok Voy a regresar aquí a las alcantarillas Pero esta vez tengo que lanzarme al pozo chicos Al hobby que no me gusta A ver, vamos Por aquí Al lado izquierdo Están estos bloques de parís Estos mulitos que tenemos que brincar por acá Y ahí ya está el trozo en la esquina Menos malo tenemos que hacerlo hasta encima Listo Muy bien Tenemos a El último mod Por aquí Por aquí Ahí donde está el dibujito de flopa Donde dice tortuga Brincamos Y aquí Hay que abrir esta puerta Listo Yo me voy a esperar un poquito de laja Porque si no esta arañita me come Listo Acá debajo del agua Ahí está Ahí está el trofeo Lo recogemos Y listo Nos vamos a probar los nuevos Morseofila Aquí están Bueno pero un bichito Un superhéroe Aquí tenemos a Blue Pajarita Con su corona Y todo De Blue De los Rainbow Friends Aquí la mordió Ya un zombie Chicos Miren como está Me la llevo de aquí Porque ahorita viene el pesado De George Con su bate A terminar De matarla Y bueno Eso fueron todo Espero que te hayan gustado El vidito Si no nos deja Tu like Y también Suscríbete Visita a ti Neuroblog Neuroblog Vlog Tutoriales Para encontrar Estos politos hermosos Que estoy luciendo Hasta chicos